¡Aplausos! He empezado de esperar, ni siquiera sé qué va a venir, un solo truco más, tanto más concierto que todo pueda pasar. Especí se transforma, otra forma se deforma, todo fluye, todo corre, constante cambio, amando. En la mano del destino, llena todo lo que es mío, sin negocio de mi fantasía, solo quiero escapar. ¡Aplausos! 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 Gracias.